Estaba yo el otro día por mi Instagram, que no es una indirecta para que me sigáis ni nada por el estilo, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Jurassic World, el reino caído. Comenzamos con un submarino que se mete en la isla Nublar, cruzando una puerta que conectaba el estanque del Mosasaurio con el mar, la madre que los parió ni un minuto de película y ya cometieron un error argumental gigantesco. En la entrega previo se veía que el Mosasaurio tenía un estanque en medio de la isla, como podéis ver en esta imagen. Que por cierto, está sacada de una web que patrocina la película. O sea que ellos mismos se dispararon en el pie, porque el mapa de Nublar en esta nueva entrega es este otro. ¿Qué cojones pasó aquí? ¿Se desplazó un lago por arte de magia? Si es que no tienen ni el más mínimo cariño a la saga, simplemente utilizaron su nombre para producir billetes y que le den por culo al resto. Ya en Jurassic World se inventaron la existencia de un lago, pero es que aquí directamente lo desplazaron, como si fuese un container. Y bueno, lo de conectar el hábitat de un depredador marino gigantesco con el océano es una negligencia de proporciones bíblicas. Como mínimo debería haber tres puertas diferentes. Es más, no debería haber ninguna puerta, sino un muro que cerrase el recinto. ¿Para qué coño quieren puertas? Pues nada, si al director le da igual, ¿qué le vamos a hacer? El submarino ve los huesos del Indominus Rex en el fondo del estanque, y no hay ni uno solo que esté roto. Pese a haber sido devorado por el Mosasaurio, recibido disparos, impactos de misiles y tener una pelea encarnizada con el Tiranosaurio. Parece que se lo comieron con tenedor y cuchillo. El submarino corta un cacho de hueso y lo hace emerger, para que un helicóptero lo recoja. Entonces aparece el Mosasaurio por detrás y se come el submarino. Claro, tres años ahí atrapado sin poder comer nada y el animal sigue vivo. Tiene todo el sentido del mundo. Mientras tanto, un técnico intenta manipular la puerta del estanque y los del helicóptero comienzan a gritarle. Y este, que parece medio idiota, en vez de intuir que puede haber algún peligro, puesto que está en una isla con dinosaurios, se pone a decirles que no escucha nada porque tiene los auriculares puestos. Que, por cierto, son de una sola oreja. Y al final aparece el Tiranosaurio y casi se lo come, pero consigue subirse a la escalera del helicóptero. Y mira tú, el Mosasaurio pega un salto enorme y se lo termina zampando. Debe de tener una vista de águila para poder ver a un tipo a 20 metros que está por encima de la superficie del agua. Y todo eso de noche. Pero yo no soy quien de juzgar. Que hagan lo que les dé la gana con la saga. Ah, y para colmo se dejaron la puerta abierta y el Mosasaurio escapa. Tiempo después se revela que la isla tiene un volcán en erupción y que los dinosaurios van a morir. Lo cual origina manifestaciones porque dicen que la especie se va a extinguir si no hacen algo al respecto. Sí, claro. ¿Y la isla Sorna qué? ¿Ya os habéis olvidado de ella? Me cago en la puta. Es increíble lo poco que se informaron de las películas previas. Si antes de Jurassic World había más películas ambientadas en Sorna que en Nublar. No se las han visto. Estoy convencido. Hicieron Jurassic World con la mínima información posible. Y bueno, ¿qué hay de los dinosaurios voladores? ¿No pueden migrar a otro lugar como se vio en la tercera entrega? Esos no se van a extinguir por un volcán. De verdad, esto es nefasto. Yo no sé quién fue el guionista pero espero que esté en la puta calle por semejante desastre. Solo tenía un trabajo y aún acabamos de empezar y ya no hay por dónde coger esta mierda. Que me contraten a mí, que os juro que les hago un guión mucho mejor. Y ahora tenemos una aparición del Dr. Ian Malcolm, alias la estrella del rock. Está mucho más envejecido y defiende la postura de dejarlos morir y que la vida siga su curso. Y esto ya me cabrea todavía más. Ian estuvo en Nublar y Sorna. El hecho de que diga que los dinosaurios se van a extinguir por culpa del volcán destroza toda la historia de este personaje. Porque os aseguro que en Sorna lo pasó mucho peor que en Nublar. Y el hecho de que ni siquiera mencione la isla es directamente un insulto hacia el personaje. Ahora nos ubicamos con Claire, la cual es una activista que quiere salvar a los dinosaurios de Nublar. Y junto a ella está Tim, que ya abandonó Rime City y ahora trabaja chillando como una niña. Y también una veterinaria, que aparece un par de veces y se supone que es importante. El gobierno dictamina que no ayudará a los dinosaurios. Entonces un tal Benjamin Lockwood llama a Claire para que se reúna con él en su mansión. Una vez allí la atiende una criada. Y si os soy sincero, esta actriz siempre interpreta el papel de una criada. Da igual que sea una película o una serie. Siempre, y digo absolutamente siempre, es una criada. Así como Jason Statham siempre es un tío duro, esta mujer es la criada de alguien. Ah, por cierto, es la hija de Charles Chaplin y sabe español. Un dato curioso. Mientras la guía por la mansión aparece un tipo que se llama Eli y le explica que ahí fue donde se originó todo. Y que Benjamin fue el compañero de John Hammond que le ayudó a crear a los dinosaurios a partir de la sangre de mosquito atrapado en ámbar. Tal y como se explicó en las cuatro anteriores películas. Ah, espera, que es la primera vez que se le menciona. Mira tú, tan importante no sería entonces. Eli dice que tienen una isla santuario a la que enviarán a las especies de dinosaurios que consigan rescatar. Pero necesitan activar una antena y así localizar a los dinosaurios con mayor facilidad. Entonces aparece Benjamin que ya está muy viejo y en silla de ruedas. Este recalca lo que dijo Hammond de que los seres humanos y dinosaurios deben vivir por separado. Y yo ya no sé en qué pensar. En la anterior película se inventaron que Hammond tuvo como último deseo revivir Jurassic Park y se lo encomendó a un multimillonario random. Ahora vuelven con el mensaje de que deben vivir por separado que se dio en la segunda película. Pero al mismo tiempo ignoran por completo la isla Sorna que hace debut en la misma entrega. ¿En qué cojones quedamos? ¿Hammond quería hacer otro parque o dejarlos vivir en libertad? El director de estas películas hizo un auténtico lío y ya no sabe qué inventarse para darle sentido. Nuevamente con el plan dicen que hay un espécimen que es muy difícil de capturar y se refieren a Blue. Entonces Claire acude a Starlor, que por cierto cortaron por segunda vez porque la cosa no salió bien. No recuerdo exactamente el motivo, pero era una gilipollez relacionada con una autocaravana o una furgoneta. El caso es que va con Bart y le explica la situación, pero Starlor no quiere ir y prefiere dejarlos morir. Pero claro, luego se pone tierno viendo vídeos de Blue cuando era pequeña y acaba presentándose en la avioneta en la que van a ir a nublar. Típico cliché saturado hasta el extremo, no voy ni a explicarlo. Para cuando llegan a la isla nos presentan a un intento fallido de Roland, que sería él pero en versión retrasada. Cuando se suben a un coche Tim intenta hacer gracia, y recalco la palabra intenta. Se ve que el parque está en ruinas y de repente sienten unos temblores. Entonces la veterinaria sale del vehículo porque quiere ver al tiranosaurio en persona. Pero resultó ser un brachiosaurio, y menos mal porque poco iba a durar si fuese un Rex. No entiendo que pretendía haciendo esa gilipollez. ¿Acaso pensó siquiera durante 5 segundos en las consecuencias? Pero ojo, porque ahora volvemos a tener un sinsentido. La veterinaria se emociona muchísimo diciendo que nunca creyó que pudiese llegar a ver un dinosaurio en persona. Coño, si tanta ilusión te hacía, ¿por qué no visitaste Jurassic World cuando estaba operativo? Si se suponía que la gente se estaba aburriendo de ver dinosaurios normales, y por eso crearon al Indominus. En serio, estos intentos de que empaticemos con un personaje secundario, más que conseguirlo, lo que hace es agrietar la poca solidez que ya de por sí tiene el argumento de toda la película. Al poco rato van a aquella antena para localizar los especímenes, y me estampan el puto mapa cambiado en la cara. Quitad esa mierda de en medio que me pongo enfermo solo de mirarlo. Tras localizarlos a todos van a buscar a Blue, y obviamente es obediente y se detiene cuando se lo pide Star-Lord. Pero le disparan calmantes antes de que den la señal y la alteran, razón por la que ataca a un soldado que le acaba pegando un tiro en el estómago. Star-Lord se enfada, y lo acaban drogando. Además también secuestran a la veterinaria. Oh Dios mío, menudo plot twist. El Roland de marca blanca es malo, ¿quién lo diría? Con lo fácil que era engañarlos a todos y desacreditarlos tal y como hicieron en el mundo perdido, prefieren matarlos en la isla, secuestrar a otra chica, y arriesgarse a que la gente empiece a hacer preguntas, enviar denuncias y amargarles la vida. En serio, un plan ridículo y muy mal ejecutado. Da la sensación de que son malos porque sí. El volcán erupciona y encierran a Claire y Tim en la cabina de la antena, y se revela que Eli es malo. Su intención es vender a los dinosaurios como armas, pero a decir verdad, era muy fácil enviarlos a la isla Santuario para crear ahí una base clandestina antes de hacer todo esto. Total, ya se sabe que están forrados. Malo será que no se lo puedan permitir. Matar y secuestrar personas le puede ocasionar muchos más problemas, pero bueno, esto ya es más mi opinión personal, así que vamos a seguir. Star Lord apenas puede moverse mientras la lava se acerca, y poco a poco se va librando, pero no puedo evitar pensar que esto lo presentan de una forma demasiado humorística. Vamos a ver, está a punto de morir de una forma horrible. ¿Cuál es la gracia? Tiene sentido que apenas pueda reaccionar, pero el problema no es el hecho en sí, sino la forma de presentarlo. Le quita importancia hasta el punto de que no se toma en serio la escena. Mientras tanto, un dinosaurio se coló en la estancia en la que estaban Tim y Claire, a través de una tubería. Además, comienza a caer lava del techo, y Tim, que es el puto graciosillo de la película, chilla como una niña para que la gente se ría. El dinosaurio creo que es un Baryonyx, y los intenta comer pese a que la isla está a punto de irse a la mierda. El instinto de supervivencia es un mito. Todos sabemos que ante un desastre natural, la prioridad es alimentarse, y ya escaparán después. Entonces Claire baja unas escaleras por las que pueden escapar, de las cuales no se dieron cuenta en todo el tiempo que estuvieron ahí atrapados. Se ve que son gente muy perceptiva. Mientras suben, la escalera se cae hasta el fondo, dejando a Tim expuesto. Y volvemos a tener uno de los clichés que más me toca a los cojones. El puto criajo se gira despacio, aún sabiendo que hay un dinosaurio justo detrás. ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? ¡Sube, cojones, que te va a matar! Tonto que eres tonto. ¿Cuál es el propósito de girarse despacio? ¿Acaso no sabe que tiene un Baryonyx detrás? Ah, y por supuesto, chilla otra vez como una niña, porque una vez no fue suficiente. Así le quitamos la poca seriedad que podía tener la escena, para que todos nos riamos. Porque obviamente yo voy a ver películas para reírme, sean de dinosaurios, acción, superhéroes o incluso terror. Para mí solo existe el género de la comedia. Todo lo demás son pequeños matices. Todo el mundo sabe que las películas, si no son de comedia, son una puta mierda. Por eso hay que reírse a cada jodido segundo. Si no estoy dos horas seguidas quedándome sin aire de tanto reírme, la película fue un fracaso. Y espera, que vuelva a gritar como una niñita por tercera vez, por si acaso queda alguien que no se ha reído todavía. Patético. El dinosaurio intenta comérselos a toda costa, importándole tres cojones que su hogar esté a punto de ser calcinado por la lava. Lo importante es comerse un pisco labis. Al final escapan y lo encierran, cuando de repente aparece Star-Lord corriendo a toda hostia. Caray, vaya mierda de sedante le pusieron. A mí cuando me quitaron las muelas del juicio tuve media cara dormida durante horas, y a este le disparan un sedante para dinosaurios que lo deja tirado en el suelo, y a los cinco minutos está corriendo una maratón. Pues muy bien, estupendo. Tras él hay una estampida, que por cierto, no sé cómo se pudieron demorar tanto en alejarse del volcán. Star-Lord no se podía mover, pero los dinosaurios, ¿qué? ¿Qué les impidió salir cagando hostias hasta ahora? ¿No se percataron del olor a azufre que impregnaba toda la isla? En fin, el instinto de supervivencia. Los protagonistas empiezan a escapar, y por cuarta vez Tim chilla como una niña, y yo ya no sé qué cojones pretende el director. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir con esto? ¿Por qué tanta insistencia? Es que parece que está desesperado por hacer reír a la gente. Incluso los tontos de siempre que se ríen por todo tuvieron que cansarse después de cuatro veces consecutivas. Me parece imposible que haya gente a la que le siga haciendo gracia. De verdad. Nuevamente, repito mi teoría de que cuando está a punto de suceder algo serio te saturan con bromitas de mierda para calmarlo todo y hacerlo family friendly. Y mira tú qué casualidad. Justo ahí delante se topan con una girosfera en perfecto estado. Entonces se refugian a su lado. Y la estampida rompe absolutamente todo el tronco que tenían detrás, excepto la parte en la que estaban escondidos. ¡Guau! ¡Qué suerte tuvieron! Al final entran, pero aparece un carnotauro que se detiene para comer a Star-Lord. Por enésima vez, se muestra el excelente instinto de supervivencia de estas criaturas. El volcán está erupcionando y se entretiene al ver un aperitivo. Muy lógico. Pero ojo, porque aparece otro dinosaurio y se pone a pelear con él. Y justo después aparece el tiranosaurio en un descampado sin que nadie lo hubiese visto antes y derriba al carnotauro. Esto es fantástico, pero por el amor de Dios. ¿Qué cojones es esto? Os juro que no entiendo nada. ¿Tienen ganas de morir quemados o asfixiados por el azufre? ¿O es que les apetecía pelear porque sí? Y ya lo del T-Rex apareciendo por sorpresa en medio de un campo es de cachondeo. Estos no son dinosaurios. Son guerreros, luchadores prehistóricos, los vengadores del Cretácico. Ningún puto animal haría tantas gilipolleces en tan poco tiempo ni aunque le fuera la vida en ello. El Rex pega un rugido, pero surge una onda sónica que lo aturde y Star-Lord ni se inmuta. El volcán está cada vez más desmadrado y comienza a erupcionar a lo bestia. Entonces escapan todos y un alosaurio le echa una mirada viciosa a la girosfera al darse cuenta de que hay gente dentro. Me canso de repetirlo, pero el instinto de supervivencia no existe en esta película. Por suerte para los protagonistas se la acaba pegando. Por cierto, acabo de percatarme de un error considerable. En la anterior película Grey dijo que tenían 14 herbívoros y 6 carnívoros. Y ya os digo yo que ni de puta coña tienen solo 6. Vamos a hacer recuento, tiranosaurio, venociraptores, carnotauro, mosasaurio, barionix, alosaurio, consaunnatus, dilophosaurio, teranodon, dimorfodon, gallimimus y seguramente alguno más que me he dejado. Y eso por no hablar del ceratosaurio o el tricicloplotus de la isla Sorna, que perfectamente podrían tener muestras de su ADN. Y si consiguieron repoblar nublar, no me parece muy complicado conseguir alguna muestra en Sorna. En fin, 6 carnívoros, mis cojones. Que no respeten la trilogía ya me parece un desastre, pero que tampoco lo hagan con una película que se hizo solo 3 años antes por la misma persona es de escándalo. Al final se tiran por un barranco viendo que la ceniza los iba a acorralar, pero una vez en el agua no son capaces de abrir la girosfera. Así que Star Wars los ayuda y al final consiguen salir haciendo palanca con un cuchillo. Caray, antes decían que contaban con una seguridad excelente y resulta que se pueden desmontar como si nada. Y por cierto, menudos pulmones tiene esta gente. Yo ya me habría ahogado 5 veces. Cuando llegan a la costa ven que unos helicópteros se llevan el tiranosaurio capturado. Claro que sí, en 5 minutos les dio tiempo a sedarlo y meterlo en una jaula mientras la isla estaba cubierta de ceniza. Ahora resulta que pueden parar el tiempo, porque de lo contrario es imposible. Y más aún teniendo en cuenta que el T-Rex estaba en el mismo descampado que los protagonistas, en el cual hubo una estampida. Esta captura tan al estilo Deus Ex Machina no cuela. Lo siento, pero no. Y no hay más de un tiranosaurio por si os lo estabais preguntando. Desde la primera película siempre hubo únicamente uno, al menos en la isla nublar. Los protas llegan al muelle a toda hostia y se cuelan en un barco armando un escándalo con un camión robado. Entonces Claire se pone una gorra y absolutamente nadie la reconoce. Luego tenemos una escena en la que muere un brachiosaurio y todos se emocionan. Una pena que Tim hubiese estado una hora chillando como una niña para que la gente se riera, porque de no ser así me habría tomado mucho más en serio esta parte. A estas alturas ya me cortaron el rollo. En la mansión de Benjamin aparece el nazi de Capitán América, el cual es un impaciente de cuidado, pero Eli lo convence para que se quede y ponga en marcha la subasta de los especímenes, que nuevamente los quieren usar como armas. Además podemos ver que la mansión tiene un subsuelo del carajo, en el que crearon un nuevo híbrido llamado Indoraptor, a partir del hueso del Indominus. Coño, menos mal. Un intento de justificar los fallos de la anterior película, con lo de la existencia del mosasaurio. Si pueden crear dinosaurios a partir de huesos, pues ya le da cierto sentido, aunque igualmente esta teoría tiene sus puntos débiles. Por una parte le quita todavía más sentido la decisión de hibridar dinosaurios, en vez de crear otras nuevas a partir de fósiles ya existentes. Y por la otra tengo que decir que un hueso con millones de años de antigüedad está completamente seco. No hay material genético ni ningún tipo de información a partir de la cual se pueda crear un nuevo ser vivo. Con el Indominus me lo creo, porque murió tres años atrás. Pero ya con el mosasaurio, sigo manteniendo la postura de que es imposible que tengan uno. Pero bueno, valoro el intento de querer arreglar el puto desastre que fue la anterior película. Ya era hora de que mostrasen algo con cierta lógica. La niña va junto a su abuelo a decirle lo que escuchó de Eli, sobre los dinosaurios capturados, pero este no la cree y la manda a tomar por culo. Mientras tanto, en el barco, los protas van a Junto Blue, que está tocada, y la veterinaria dice que necesitan un trasplante de sangre. Tim sigue intentando hacer gracia sin llegar a lograrlo, y al final deciden que van a sacarle sangre al tiranosaurio porque es compatible. Y ya la volvieron a cagar. El ser humano puede tener cuatro tipos de grupo sanguíneo, siendo A, B, 0 y AB. Y a mayores estos se clasifican en positivo y negativo, siendo un total de 8. Y las circunstancias para donar son muy específicas, ya que no se puede trasplantar a la ligera. Y bueno, eso por no tener en cuenta otras condiciones como por ejemplo el ser fumador, estar resfriado y un millón de detalles muy minuciosos. Pues esta película nos quiere hacer creer que un dinosaurio de otra especie tiene sangre compatible porque una pizca de su ADN es similar al de un velociraptor. Se ve que el director no prestaba mucha atención a las clases de biología. Mientras le sacan sangre al tiranosaurio, este se despierta y arma un escándalo. Pero ningún mercenario va a ver qué pasa. Ah, por cierto, vaya mierda de sedantes. Primero con Starlord y ahora con el T-Rex. ¿Cómo funciona esto? ¿Te duerme durante unos minutos y luego despiertas al instante? Al final escapan por poco y consiguen la sangre. La neta de Benjamin se cuela en el subsuelo y se pone a ver unos vídeos que básicamente explican que Blue es buena. Y hablando de Blue, la acaban curando con la sangre de tiranosaurio. De nuevo en el subsuelo aparece Eli hablando con Henry y discuten sobre que necesitan a Blue para que el indoraptor sea obediente. No me preguntéis cómo es eso posible porque estoy a cuadros. Pero vamos a decir que sí porque si no, no acabamos nunca. Más tarde el prototipo casi mata a la niña e Eli la encierra en su cuarto. Poco después llega al barco con todos los dinosaurios y nadie se entera de la presencia de los protagonistas. Además se paran a Tim del resto para que deje de estorbar, lo cual me pareció excelente. Una vez en la mansión podemos ver un cameo de puta madre a J.P.L. y Rojo y luego meten a los dinosaurios en ascensores para que los lleven al sótano. Y ahora viene una escena muy ridícula y es que Benjamin se enteró de que lo que dijo en la niña era cierto. Y le echa una bronca a Eli por haber capturado dinosaurios para subastarlos. Quiero aclarar que Eli construyó un sótano enorme bajo su propia mansión, implementó ascensores gigantescos y la nieta de Benjamin confesó haberlo oído todo. Y aún así se da cuenta ahora. Joder, poco más y hace falta que te pongan un dinosaurio en la cara para que te enteres del panorama. Pero tranquilos que por si fuera poco todavía hay más. Justo después Benjamin le dice a Eli que coge el teléfono y llama a la policía para entregarse. Y obviamente lo asfixia con un cojín. Hostia compañero, ¿pero qué te esperabas? Tú ves a un ladrón en tu casa y le pides educadamente que se entregue. ¡No me jodas! En vez de decírselo primero a la criada o llamar tú mismo a la policía, haces esta gilipollez. No se puede ser más incompetente en esta vida. Es imposible. Más tarde pillan a Claire y Starlord y los enjaulan. Joder, sin tiempo no era. Entonces dicen que van a matarlos, pero no lo hacen, sino que los dejan ahí en la jaulita. Pues muy bien, porque luego se van a escapar y os van a joder todos los planes. Pero vamos poco a poco. La niña acaba escapando por la cornisa de la ventana y va junto a su abuelo. Pero como está muerto, coge su diario y se esconde en un montacargas. Y es aquí donde ve la foto de su supuesta madre, que es idéntica a ella. Además, Eli despide a la criada. Claire y Starlord escapan de su jaula gracias a un paquicefalosaurio que golpea el muro y luego la puerta gracias a unos silbidos. Por cierto, vaya puta mierda de jaulas. Porque si este pudo escapar con tanta facilidad, uno más grande no me quiero ni imaginar. Al poco rato se topan con la niña y les dice lo de su abuelo. Y de un momento a otro ya tienen toda la confianza del mundo. De hecho, abraza a Starlord en vez de a Claire, que es la única a la que conoce. Mientras tanto, en la subasta muestran al Indoraptor, que la verdad su diseño me parece muy bueno. Al parecer, si seleccionas un objetivo con un rayo láser, este atacará. Y es una mecánica un poco innecesaria. Porque después de todo, si ya tienes al objetivo fijado, ¿por qué no disparar con un arma real y ya? Lo único si estuviésemos hablando de algún peso pesado. Pero igualmente me parece un paso previo innecesario. Al principio no tenían pensado venderlo porque aún era un prototipo, pero en cuanto ofrecen pasta lo hacen, pese a las quejas de Henry. Pero de repente Starlord cuela el paquicefalosaurio en la subasta y empieza a reventarlo todo. Y por cierto, vaya puta mierda de guardias, porque Starlord los revienta a todos. El Roland barato está en la subasta, mosqueado porque aún no cobró nada. Ala, otro mercenario al que le dan el palo con el tema del dinero. Aquí la gente va a una isla con dinosaurios gratis. El salario es lo de menos. Al ver al Indoraptor le dispara con unos sedantes y lo duerme para arrancarle una muela. Y como el tipo es un puto gilipollas sin remedio, se mete en la jaula a los pocos segundos, sin esperar a que el sedante le haga efecto o dispararle un par de veces más por si acaso. El híbrido lo vacila un poco mientras suelta una sonrisilla que no viene a cuento de nada y obviamente lo ataca, porque los sedantes de esta gente son de mentira. Le arranca un brazo y apenas hay sangre, aparte claro de la reacción pésima del mercenario, que cualquiera diría que le acaban de arrancar un miembro. Es mejor actor el niño que interpreta a Georgie que este tipo. Más tarde el subastador se mete en un ascensor. No me preguntéis por qué no lo hizo una hora antes. Cuando la cosa se había ido de madre, porque no tengo ni idea. El caso es que el Indoraptor, que ya está sueldo, rompe una pantalla táctil, el ascensor se abre y los mata. Claro que sí, de toda la vida. Luego pillan a los protagonistas e Eli revela que la niña en realidad es un clon de la hija de Benjamin, pero el Indoraptor ataca cuando nadie se lo espera. A su vez, Tim y la veterinaria están con Henry en un laboratorio, y el que chilla como una niña le clava una jeringuilla y lo duerme al momento. Este error se comete mucho en las películas, tanto con el cloroformo como con los sedantes. Siempre hacen efecto inmediato y en realidad se toman su tiempo antes de poder dormir a alguien. Y bueno, en teoría Tim no sabe qué es lo que le estaba clavando. Podría ser veneno y Henry a tomar por culo. Entonces llegan unos guardias y la veterinaria libera a Blue, que los ayuda. Pero un tanque con gas inflamable tiene una fuga y el velociraptor escapa como si fuese Tom Cruise. Muchos critican que hubiese reconocido el gas, pero a mí no me pareció tan problemático este asunto, ya que tú cuando notas un olor muy fuerte sabes que algo no va bien. Y en el caso de un dinosaurio, cuyo olfato está más desarrollado, pues aún peor. El caso es que el sótano comienza a infestarse de ese gas tóxico. Los protagonistas están en una sala atrapados con el lindo raptor, pero se escondieron y no los encuentra. Y ya ves tú qué gracioso, que justo acabo de hablar del buen olfato de los dinosaurios y ahora me vienen con esta mierda. Al final los pillan por un walkie-talkie que comenzó a sonar, así que se esconden tras una falsa pared que ocultaba un pasillo. Y mira tú otra vez qué gracioso, el lindo raptor ahora sí que usa su olfato para buscarlos. Yo no sé si lo hacen a propósito o realmente cometen todos estos errores sin darse cuenta, pero es de chiste. Los protas apagan las luces de la mansión, pero Tim las enciende para salvar a los dinosaurios del sótano, lo cual provoca otro ataque del híbrido. El cual le clava una garra en la rodilla a Claire, y bastante hondo por cierto. Luego persigue a la niña, en vez de matar a los otros dos, pero éstas esconden un montacargas. Y el lindo raptor no puede romper una simple tapita de madera, pero sí la barandilla metálica del pasillo. Ya ves, unas veces es fuerte y otras no. Al igual que en la anterior película, cuando la cosa está completamente jodida, Claire y Star-Lord se besan en una escena innecesaria mientras la niña las pasa putas. Muy bien, esto mejora por momentos. Y hablando de la niña, ésta sale del montacargas para acostarse en la cama. Pero ¿por qué sales de ahí? Si ya estabas a salvo. Y por cierto, si a eso le llamas escondite, apaga y vámonos. A mayores ve la sombra del híbrido y no escapa a otro lugar, sino que se queda ahí quieta. Y obviamente entra, pero aparece Star-Lord en el último momento sabiendo exactamente a dónde tenía que ir y le dispara más sedantes al dinosaurio. Pero como son una puta mierda no hacen nada. Entonces aparece Blue en el último momento sabiendo exactamente a dónde tenía que ir y ataca al dinosaurio. Y ojo a la expresión de la niña, está aterrorizada. Nuevamente escapan por la cornisa y la pelea se extiende hasta el tejado. Mirad chavales, estoy de cornisas y montacargas hasta los cojones. No sé vosotros, pero a mí ya me están rayando. Al final terminan acorralados, entonces aparece Claire en el último momento sabiendo exactamente a dónde tenía que ir y tiene consigo una de aquellas armas láser que seleccionan objetivos para el híbrido. Y por cierto, la rodilla de puta madre, le pones un trapo y asunto zanjado. Decir que estas tres intervenciones fueron Deus Ex Machina es quedarse corto. Tiene que haber otra expresión mucho más fuerte, porque de verdad que es exagerado. Claire apunta a Star-Lord con el láser y cuando el lindo raptor salta, se rompe el cristal del suelo. Pero no se llega a caer, entonces aparece Blue y se caen ambas dando vueltas. Pero el híbrido acaba empalado en los cuernos de un cráneo de Triceratops convenientemente colocado. Una vez arreglado, van al sótano a ver qué ocurre. Los dinosaurios van a morir, pero no quieren abrir las puertas porque obviamente es peligroso. Entonces va la niña y las abre, así sin pedir permiso ni pensar en las consecuencias. Enhorabuena, has provocado la muerte de innumerables personas y animales, así como daños materiales y alteración del ecosistema. Eres una heroína. Que alguien le dé una medalla a esta niña. Liante, que eres una liante. Y por cierto, la veterinaria la tenía abrazada y cuando pulsó el botón ya no estaba con ella. ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿En serio nadie se fijó en lo que iba a hacer? Y Li todavía no se fue de la mansión, pese a que el lindo raptor lleva suelto tres horas. Pero bueno, cada uno hace las cosas a su ritmo. Entonces empiezan a salir un montón de dinosaurios. Y un pterodáctilo random coge a un guardia y lo tira a un coche. Así, porque le dio la puta gana. No había ninguna razón para ello. Es un pterodáctilo bully, el que le pegaba a las demás crías en el nido. Después hay una estampida de la hostia, pero se acaba salvando. Pero ojo, porque justo detrás hay un carnotauro. Pero zasca, el tiranosaurio se lo come apareciendo por delante. Y una mierda, chavales. Y una mierda. Aquí sí que es imposible que no lo hubiese visto. Literalmente, imposible. Estaba delante, joder. Da igual que sea muy sigiloso y que sea también de noche. Es literalmente imposible que no se hubiese percatado. A todo esto, ¿qué pasó con los ascensores con los que transportaban a los dinosaurios? ¿Por qué salieron de un túnel que está a la altura del suelo? ¿No se suponía que era un sótano? ¿Hay algo en esta película que hubiesen hecho bien aparte del CGI? Cada vez que incluyen algo, surge un error argumental a los pocos minutos. Es un auténtico desastre. Cuando los protagonistas salen, aparece Blue para despedirse. Porque es dócil y todo eso. Y ahora se ve como los dinosaurios están sueltos por el mundo civilizado. Ian Malcom está mosqueado por el caos que se acaba de iniciar. Y yo estoy picado por la escena del mosasaurio que ataca a unos surfistas. Porque me cago en su puta madre. Menuda forma tan descarada de venderle el humo a la gente. Estuve toda la puñetera película esperando a esta escena y no tiene nada. Enseñan exactamente los mismos 3 segundos del tráiler. Putos estafadores. Que me devuelvan el dinero. Odio los trailers de ahora. Aparte de hacer spoiler de todo, también te engañan. Especialmente si hay un monstruo de gran tamaño que nunca parece casi nada. En fin, que le den por culo. Un león se encara con un tiranosaurio, lo cual me parece ilógico. Pero ¿a dónde vas, Simba? Relájate que aún te van a matar. Claire y Star-Lord vuelven a estar juntos. Y supuestamente cuidarán de la niña. Además, se les ve preocupadísimos por lo que acaba de pasar. Madre mía, cualquiera diría que son responsables de un futuro genocidio. Por cierto, la escena post-créditos muestra unos teranodones sobrevolando una ciudad. Un cuarto de hora viendo los créditos para esta mierda. Ahí lo dejo. Y se acaba la película definitivamente. Los efectos especiales están muy bien, así como el diseño de los dinosaurios. De hecho, incluso puede ser entretenida en algunos momentos, pero la realidad es que está plagada de fallos garrafales. Hacía tiempo que no veía una estructura interna tan inestable. Solo hay 3 años de diferencia entre cada película y se cometen errores devastadores, como el estanque del mosasaurio o lo de que hay solo 6 carnívoros. Pero esos son solo dos ejemplos dentro de una lista muy larga. De verdad, Jurassic World se cae a trozos. Miedo me da lo que puedan hacer en la tercera parte. La película casi no tiene momentos en Nublar, y eso lo hace menos inmersiva. Ya lo dije en El Mundo Perdido. Los dinosaurios en la civilización no me llaman tanto, y mucho menos en el sótano de una mansión. Se hace monótono y aburrido. Sin embargo, ha habido una mejora, y es que el humor, aunque sea una puñetera mierda, y eso es indiscutible, se concentra todo al principio. Y cuando el indoraptor está suelto, la cosa se va calmando. Y me parece increíble tener que agradecer esto, pero tal y como está el listón, uno no puede esperarse gran cosa cuando deciden continuar una saga de culto como esta. El personaje de Tim sobra, es un grano en el culo constante y no hace ni puta gracia. Y la veterinaria tiene tan poca participación que a veces me olvido de que está ahí. Por lo general, exceptuando a Claire y Starlord, los personajes son más planos que una pared, y tienen de todo menos carisma, lo cual dificulta cogerles cariño. Y en general esta saga sigue un rumbo muy poco fiel a las películas originales. Y aun si lo hicieran bien, pues no pasaba nada, pero están haciéndolo bastante mal, y eso es una mierda. La verdad no sé cuál de las dos es peor, creo que esta es ligeramente mejor, pero ambas son un despropósito. Simplemente al controlar más el humor absurdo, pues no me cabré tanto, pero igualmente no la recomendaría a menos que seas de los que solo quieren ver acción con dinosaurios, o sientas cierta nostalgia por una saga que están destrozando poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!